Música 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 Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a buscar el Ditter Keryka a mongos Keryka a mongos Bueno a mongos Música Música Este El caso es que Lleva mucho tiempo que no jugamos a mongos Mucho tiempo Como unos 5 meses ya que no jugamos a mongos No 4 meses Si 4 4 meses que no jugamos a mongos Música Y bueno Y no escucha tanto el juego porque No se escucha tanto el juego porque No se escucha tanto el juego porque Pues porque escucha mi voz Tengo así los efectos y la música Pero bueno Y por qué llamo Te deberías de llamarte de rooster Ya 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 Em bueno El caso es que a ver Resulta que ya a ver, no está esa nueva actualización de dada mangos, pero bueno, una partida llena, bueno, una partida llena, a ver, aquí espero. Guardarropa, ahora ya no tenemos que utilizar esta computadora porque si la vas a ver que botón de usar, que es diferente por cierto, no nos deja, así que hay que ir a la guardarropa, vamos a hacer este color, a ver, espérate, mascotas, no hay ninguna, así que va a gustar así. La nueva actualización gente, somos 12 de 15 personas, creo que es el máximo que podemos hacer de personas y a los 10 o a los 15. A ver, bueno, inicia en 2, 1, ah, también hay nuevos roles gente, también hay nuevos roles de juego. Esperense, ¡Naya! Soy un tripulante, soy un tripulante, soy un tripulante, bueno, está apareciendo un rol, los nuevos roles, pero bueno, este rol es, es normal, o sea, soy un tripulante normal y corriente, o sea, obviamente no es uno de los nuevos roles, ¿verdad? 2.000 años más tarde. y esta tarea también, las tareas no cambiaron, todo está normal, todo lo relax, todo bien, todo lo correcto, y yo que me alegro y por acá, que dejaste pobre ahí, bueno, vamos a la sala de reuniones, muy bien, vamos a tocar el botón, ¿verdad? mmm, vamos a hacerle esta tarea, no me mataron, a ver, 8, 8, 7, 4, 9, ya, ay, me encontraron un cuerpo, ah, pobre, cuando el juego estaba totalmente cambiado, o sea, estaba haciendo una tableta, no, un celular, bueno, a ver, vamos a ver, de, de, ¿dónde? mmm, bueno, a ver, ¿por qué verde? mmm, ¿muñeño? ¿qué verde? es verdad, hay dos verdes mmm, ¿pero en qué parte? bueno, vamos a votar, nos sacó al verde mmm, va este verde a votar, rosa, dicho ¿quién tiene la votación en 3, 2, 1? a ver votaron al verde oscuro, totos mi ñeño, adiós, mi ñeño si, ya está, mi ñeño mmm, al final no supimos si si era impostor o no podría que sea uno de los nuevos roles, pero bueno mmm, del salón ay, así está aquí, ¿no? está aquí, a ver ay, es que estaba haciendo los cables y bueno ay, otro cuerpo murió Chema, murió Chema a ver murió Chema ¿dónde? vi el cuerpo en cocina mmm, no dejan hacer tareas ¿qué? victoria ay, se salió le salió en impostor que obvio que eeeeh, se fue al nivel 2 esta no estaba en eeeh, esta no estaba en ahora soy verde oscurito player, ¿what? decía player, clon y se convirtió en Chema lo vieron con sus propios ojos o lo vi lo vi con mis propios ojos lo vi claramente ¿por qué votan por votar? jaja, ¿por qué votan por votar? este da risa bueno, les quería decir que próximamente habrá una nueva actualización en el canal y bueno, eso lo habrá en el próximo video no, es que se tiene que esperar una semana pero bueno mmm, bueno me votaron sin razón voy en risa jaja ajaja ay bueno me estoy esperando ah, calla si hay tripulante ay, ahora hay 3 hay 3 otra vez hay tripulante mi rol es tripulante mmm, bueno no he tocado de los nuevos roles pero bueno a ver, ¿hay alguien? no ¿alguien acá? no no y no bueno mmm, vamos a ver las tareas hay una hay una hay una en electricita ay, bueno ay ay, un cadáver tan rápido que llega un cuerpo murió el rayo murió el rayo ¿dónde? ¿dónde fue? mi ñeño hay unas máquinas supongo que fue en sala de máquinas ¿dónde es sala de máquinas? por cierto, bueno de cualquier parte mi ñeño o sea que votemos a mi ñeño ¿dónde está mi ñeño? por cierto bueno por bochete mi ñeño mi ñeño ¿quién es mi ñeño? puede ser de otra partida ¿no? a ver mi ñeño claro porque avista a alguien mmm 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 ha matado a Chema ay dios ay dios ¿a quién voto? no sé ay ¿dónde está? ¿dónde está? no, no, no aquí está, aquí está ay bueno, ya todo votaron malo loco no sé ya está nadie empate empate ay dios me he parado las voces me maten espero no me vayan a matar a ver mmm a ver me voy rápido acá a ver tres cero 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 cuatro mal dios tengo que ir ay 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 tengo que ir hacia acá hacia abajo hacia abajo hay un cuerpo un ángel guardián protege a alguien hace poco el ángel guardián ¿quién es el ángel guardián? bueno supongo que es un robo bueno ¿quién fue? ¿dónde? ¿dónde? lo pecan de creo que fue el miñeño ¿quién? eso ¿quién fue? no sé cómo se llama jaja ay bueno ¿qué es esto? ¿quién sabe qué es esto? bueno no tengo pruebas pero tampoco duras creo que fue el miñeño papi kuno ¿quién es papi kuno? ahhh a ver miñeño papi kuno a ver el chema ¿quién vota? va papi kuno ay papi kuno vota solo vota papi kuno soy el único que votó papi kuno bueno da igual se yectó se yectó a miñeño el azul oscuro no sabemos si era pero bueno hay que reparar las luces a ver ay bueno uy vamos por acá aquí no hay nada aquí no hay nada la 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 li li la 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 li la la laら li la 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 li la la ¡vámonos! vamos A ver, ahora a donde quieren que vaya, ay que paso, ay las comunicaciones, 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 soy el primer en llegar a las comunicaciones, ay, un cuerpo, ay, se va a ir bastante, mmm, a ver, falta, a ver, falta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 19, 21, 22, 18,31,iese, Papi cuno, papi cuno, papi cuno Bueno, excepto dos, uno voto a Kichemar y otro voto a Michi Se llega a Papi cuno, papi cuno Ahí las comunicaciones, las comunicaciones correctas Este sistema está siguiendo, me sigue, me sigue, ah Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Me arreglaron Este me está, está siguiendo este Ay, qué voy a hacer, qué voy a hacer Ay, está siguiendo No, no, no Ay, me voy con ustedes Me voy con ustedes Ay, ay No Por qué Me morí Morí ¿Por qué? Por qué mala suerte ¿Por qué me hiciste esta mala suerte? Ok Me morí Me morí A ver Ay, los vivos no pueden leer No pueden leer No ven, saquen de los muertos A ver Chimi Que diga Michi Chema Michi ¿Por qué votan así de la suerte? Es cambiar Hola Hola, mi ñeño A ver No, mentiras Bye Bye Esos de dios insultos Hola 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 Jajajaja Bueno Ya estoy muerto Solo uno, solo uno voto y fue el Chema, ay, adiós Chema, adiós, 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 ahí fue Chema, victoria, bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima, adiós.